En el corazón del campo colombiano, desde el año 2004 los sembradores de paz trabajamos para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo humano. Queremos construir una sociedad equitativa e incluyente en el país. En los últimos cuatro años hemos promovido la estabilidad, el arraigo y la convivencia pacífica de la población campesina e indígena en comunidades rurales de cinco departamentos de Colombia, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el resguardo indígena de San Lorenzo en Caldas. H+,D es una organización no gubernamental española fundada en 1977. El programa Sembradores de Paz II en el ámbito rural colombiano da continuidad y aumenta la cobertura del programa que con el mismo nombre fue ejecutado del 2001 al 2004. En esta segunda fase se han atendido poblaciones rurales pobres, campesinas e indígenas cuyas precarias condiciones de vida se han visto afectadas por la grave crisis del café. Hablamos de poblaciones con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles de escolaridad, alto riesgo de desnutrición, pocas opciones para la generación de ingresos, baja participación de la mujer y una alta presión causada por el conflicto armado. Todo ello las hace vulnerables al fenómeno de desplazamiento en busca de un mejor ingreso, ya sea hacia áreas de cultivos ilícitos o hacia zonas urbanas donde les esperan condiciones de marginalidad y de miseria. En esta segunda etapa, el programa Sembradores de Paz II ha beneficiado a más de 80.000 personas a través de tres líneas de acción. Mejora del nivel educativo de la población, mejora de las condiciones habitacionales y aumento del nivel de ingresos. Muchas gracias, Agencia Española de Cooperación Internacional, Humanismo y Democracia. Repasemos algunos de los logros generales y específicos conseguidos de noviembre de 2004 a diciembre de 2008 en estos asentamientos rurales, como resultado del trabajo conjunto de H+,D, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y las propias comunidades beneficiarias. En términos generales podemos afirmar que, como resultado del programa Sembradores de Paz II, se han desarrollado en las comunidades atendidas condiciones para consolidar procesos productivos rentables y sostenibles, fortaleciendo el tejido social de la agricultura como factor estratégico para la convivencia pacífica. En este sentido, se ha considerado al café no como un producto agrícola más, sino como un elemento vertebrador de un tejido social, cultural, institucional y político que ha servido de base para la integración nacional. Muchos colombianos han podido ver atendidos algunos de sus derechos, consiguiendo mejoras en su nivel de educación y conocimientos, entornos más dignos en los que sus familias puedan vivir y tener acceso a agua potable y un futuro mejor gracias a la generación de mayores ingresos procedentes de su trabajo. La labor realizada en el ámbito educativo es uno de los instrumentos más útiles en la lucha contra la pobreza, ya que no sólo beneficia a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto. La educación es un elemento clave para adquirir, aplicar y difundir los conocimientos para el desarrollo de economías dinámicas y competitivas. Mi escuela Guamal se vio beneficiada en dos partes. Primero por las capacitaciones que recibí yo en la granja estaba en Jaramillo, la primera escuela nueva y la segunda escuela de café y posteriormente fuimos beneficiados con una dotación de material didáctico y de apoyo para nuestra labor acá educativa. El programa Sembradores de Paz II puso en marcha en 1.219 escuelas de los cinco departamentos del país atendidos las metodologías denominadas Escuela Nueva y Escuela y Café. Se instruyó a 2.050 docentes que han acercado la cultura del café a 38.074 alumnos para formar la generación de relevo en el campo colombiano. A través de la actividad de educación para adultos se brindó a 4.035 adultos la oportunidad de adquirir conocimientos básicos de lectoescritura y matemáticas, así como las posibilidades de culminar la educación secundaria. Para alcanzar esta meta se brindó formación previa a 165 docentes en la metodología aplicada. Durante los cuatro años de ejecución del programa se ha ofrecido mediante la actividad de gerencia humanizada una formación integral a 196 jóvenes campesinos que, gracias a ello, han adquirido nuevos conocimientos sobre el campo y desarrollado destrezas y habilidades en el ámbito de la tecnología cafetera y agropecuaria en general, así como una nueva visión empresarial para alcanzar mayor rentabilidad y mejores niveles de vida. Esta formación ha culminado con la puesta en marcha de 193 proyectos productivos que sientan las bases de una agricultura de calidad, solidaria con la comunidad, que atiende la producción de alimentos de primera necesidad y respeta el medio ambiente. Por lo que respecta a las intervenciones en el ámbito de la mejora de las condiciones de habitabilidad para la población rural, se ha dado prioridad a la mejora y construcción de viviendas y al abastecimiento de agua potable. En los últimos cuatro años, 1.037 familias han sido dotadas de un mejor entorno de habitabilidad gracias a la construcción de nuevas casas o a la instalación de sistemas de saneamiento básico. Ahora gracias a este programa ya contamos con el servicio del agua acá adentro y también pues el piso que antes era en tierra, pero ahora pues gracias a esto ya está mejor. Muchas gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y pues a los ingenieros que nos hicieron este trabajo porque con ellos también estamos muy agradecidos. Asimismo, 29.709 personas han mejorado su acceso al agua potable gracias a la construcción o rehabilitación de 10 acueductos. Para contribuir a la conservación de los recursos hídricos, también se desarrollaron actividades para la recuperación ambiental de las microcuencas de Tres Ríos, mediante el establecimiento de 260 hectáreas de coberturas forestales protectoras y productoras en las zonas altas. Tener un mayor ingreso monetario familiar de forma independiente es fundamental para que las personas puedan abandonar las situaciones de pobreza y exclusión en que viven. Por eso, buscando un incremento de los ingresos basado en la diversificación de la producción, se pusieron en marcha 290 apiarios y 100 hectáreas de cultivo de cacao. Se mejoró la productividad y se redujo la contaminación derivada del procesamiento del café, apoyando a 300 productores en la renovación de sus fincas. Asimismo, se consiguió la certificación como Orgánicas, de 74 unidades de producción agrícola, que de esta manera fueron introducidas en la comercialización de los productos dentro de una propuesta sostenible de agricultura ecológica. Especialmente importante fue la obtención para 17 unidades de producción agrícola la certificación Rainforest. Actualmente están en proceso de certificación otras 510 fincas. Con las actividades destinadas a los jóvenes agricultores de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, se permitió a un grupo de 69 agricultores, entre los 20 y los 40 años, y a sus familias, adquirir tierra en propiedad para desarrollar sus propios proyectos de vida con base en la explotación de fincas, a través de un acompañamiento técnico, social y empresarial intensivo. Para ello recuperaron ocho fincas como estrategia de paz, convivencia y reactivación del campo. Especial mención merece el apoyo brindado a las comunidades de Vistanieves, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y a la comunidad indígena de San Lorenzo, en Caldas. En Vistanieves se puso en marcha un centro piloto de capacitación que se ha convertido en generador de siete propuestas educativas y productivas, acordes con la realidad local, a partir de metodologías innovadoras y tecnologías apropiadas que sirven de modelos para la transferencia de nuevas tecnologías productivas a los estudiantes y familias vinculadas al programa. La segunda de las intervenciones constituye una alternativa de producción para las familias indígenas de San Lorenzo, Departamento de Caldas, para que vivan dignamente en su región, evitando su ingreso en grupos armados al margen de la ley o su emigración a otras zonas en busca de empleo. Para lograr lo anterior, se fortaleció la capacidad de gestión de la comunidad indígena de San Lorenzo, a través del inicio de una asociación de 220 productores agropecuarios, la formación de otros 1.042 productores y poner en marcha cinco actividades agrícolas y pecuarias para incrementar ingresos y la calidad de vida de sus beneficiarios. Sería lo magnífico que la cooperación española nos siga apoyando en esta clase de proyectos, porque así cambia nuestro nivel de vida y también vamos a tener una niñez mucho más sana y de paso también una juventud mucho más sana, porque al cambiarles la calidad de vida hace de que crezcan más sanos. Aquí, en el corazón del campo colombiano, los sembradores de paz trabajaron intensamente cada día durante cuatro años para construir y edificar, construir autoconfianza y edificar un futuro mejor para miles y miles de mujeres y hombres de bien. En nombre de todas las beneficiarias del programa Sembradores de Paz, queremos agradecerles a ustedes por habernos ayudado a tener una mejor Colombia en paz y queremos decirles ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.